Si piensan que con esta sentencia y esta condena, que para mí ha sido una crónica de una condena anunciada de hace tiempo, si piensan que con eso nos van a debilitar políticamente, se equivocan. El fujimorismo se ha enfrentado a momentos muy difíciles y crecemos y nos fortalecemos frente a estas injusticias. Y hoy es un momento de esos. El fujimorismo seguirá avanzando. Hoy estamos primero en las encuestas y continuaremos así. Muy grande es mi indignación de escuchar un fallo lleno de odio y de venganza. Quiero decirles que obviamente el fujimorismo no se va a quedar de verdad. Vamos a salir a las calles a manifestar nuestro apoyo abierto al mejor presidente que ha tenido este país. Gracias al presidente que salvó del terrorismo a nuestro país.